La oficina de operaciones de campo de aduanas y protección fronteriza del puerto de Hidalgo, Texas, dio un duro golpe al narcotráfico, al decomisar 3 millones 900 mil dólares en cocaína y marihuana durante el pasado fin de semana. La droga fue decomisada en tres operativos diferentes. El primer decomiso fue a un mexicano de 51 años de edad, el cual pretendía cruzar 12 paquetes de presunta marihuana con un peso de 19 kilogramos y un valor estimado de 43 mil dólares. Los paquetes iban ocultos en un vehículo Crow Victoria con placas mexicanas y logos de taxi. En el segundo decomiso se pretendía cruzar 19 paquetes de presunta cocaína con un valor aproximado de 1 millón 718 mil dólares, la cual estaba oculta en una camioneta Ford Ranger modelo 2002 que conducía a un mexicano de 32 años de edad. El tercer decomiso se realizó mientras agentes de aduanas y protección fronteriza inspeccionaban a una ciudadana estadounidense de 28 años de edad, la cual pretendía cruzar 26 paquetes de presunta cocaína con un peso de 28 kilogramos, los cuales tenían un valor de 2 millones 100 mil dólares y estaban ocultos en un vehículo Mazda CX-7 2007 de color azul. Los tres detenidos fueron puestos en custodia de los agentes de seguridad nacional de la Unión Americana para mayores investigaciones y posteriormente serán procesados. Para RN Noticias, Asael Rubio.